Como gobierno regional vamos a hacer mantenimiento y conservación de canales que no cuestan mil soles, cuestan 300 mil, 500 mil, un millón de soles porque sé que aquí el agua es escaso y aquí necesitas agua para seguir produciendo hermosos productos como la palta mango, pacay, naranja y otros de pandilléval Es cierto, hay necesidades que tenemos que trabajar juntos el gobierno regional con el gobierno local el alcalde distrital con los alcaldes comunales En estos tiempos de pandemia se ha dado la importancia al tema agrícola al tema de riego porque es los productos que generan nuestros campos de cultivo los que requerimos ahora A nivel nacional han priorizado el sector salud pero cuando hablamos del sector salud hablamos también de la agricultura y cuando hablamos de agricultura estamos hablando de este importante proyecto que el día de hoy se va a dar pues su inicio de obra Nosotros acá en Río Blanco, en Chancas nos sentimos bastante satisfechos por este importante proyecto de hecho vamos a tratar de cumplir todas las necesidades que tienen pues en la estructura de riego La fuente de financiamiento del proyecto es por recursos ordinarios El presupuesto al cual asciende dicha actividad es de 319.952 soles Van a tener un área de influencia de 70 hectáreas contando con 170 beneficiarios ¡Gracias por ver el video!